...muy frágiles y se rompen con mucha facilidad, porque tienen gran cantidad de agua y azúcar. Para fabricar el papel tenemos que reducir el porcentaje del agua y del azúcar. Utilizamos el martillo para reducir el porcentaje del agua, así. Luego el río, así. Y después, para reducir el porcentaje del azúcar, ponemos las láminas del agua por 6 días por año. Y cambiamos el agua diariamente, hasta desconserse y salen como este color. Pero si quedan más tiempo, el agua salen más oscuros, como por ejemplo los cuadros de color marrón. Después, traemos dos pilas de algodón y ponemos las láminas de una manera vértica y horizontal, así. ¿Vale? ¿Vale? Uno con tigal y el otro horizontal, hasta terminar los cuatro fundadores. Así. ¿Vale? Después, las ponemos debajo de la prensa por otro 10 días. Hasta abrigarse las láminas. Pero los autenticos de Egipcios no tenían esta prensa, por eso utilizaban dos pilas grandes. Entonces, con 12 días, 6 en el agua y 6 debajo de la prensa, para fabricar un papel muy fuerte, inscriptible y nuevo. El primer papel en todo el mundo. Pero aquí en Egipto tenemos dos tipos de papiro, uno auténtico y el otro es certificado, se vende por las casas más paradas, para saber la diferencia entre los milagros. No, desculpa, señor. Yo hablé con el jefe para hacer un pronto desconto. Yo hablé con el tipo de obra y no, de nada, brasileños y evangelianos, y no es hacer 20 minutos. No, no, no. No, no, no.